Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes Elibeth Karina Gutiérrez, licenciada en nutrición, en esta cápsula de alimentación y nutrición, pues para continuar hablando de algunos temas interesantes o a veces muy cotidianos de nuestra vida, porque pues la alimentación es la base, somos lo que comemos, dijo por ahí un gran filósofo. Y en esta ocasión, claro que recuerdo la plática que tuvimos anteriormente que hablábamos un poquito de la importancia de los desayunos, explicaba yo algunas colaciones que se pudieran mandar a los niños o que incluso nosotros los adultos debemos de estar tomando, porque yo me encuentro muy frecuentemente en la consulta con personas que tienen espacios de comidas muy largos, muy... desayunan a las 8 de la mañana y su siguiente comida es a las 4 y a veces lo único que prueban es un café. Entonces siempre es importante que incluyamos una colación. Para lo que ya les he comentado en las cápsulas anteriores, para que nuestro cuerpo no tenga que desgastar sus reservas que son preciosas, por así decirlo, que sería nuestra masa muscular y las tengamos que guardar luego como grasa y entonces comenzamos a subir de peso. Esto es muy importante. La fruta es excelente, la fruta es excelente para las colaciones. Solo, y voy a poner el solo así como poniéndole comillas, que la fruta tiene altas cantidades de vitaminas, de minerales, tiene agua, pero para fines calóricos únicamente nos va a dar azúcar, nos va a dar hidratos de carbono, pequeñas cantidades de aminoácidos que son los que les dan sabor o color a las frutas, pero realmente su fuente o la fuente más importante de ellas serían hidratos de carbono como energía, que serían azúcares y serían vitaminas y minerales. Entonces es importante que si yo incluyo una colación, incluya un poquito más en calidad de nutrimentos, aparte de los hidratos de carbono. ¿Qué sería? Necesito consumir un poco de proteína, un poco de grasa, pero un poco, porque luego aquí en la colación les encanta comerse algo frito o galletas de chocolate, que ya metí un nutrimento diferente, pero metí grandes cantidades de grasa. Un elemento que es muy importante y que puedo yo utilizar en las colaciones son los famosos yogurts, tan conocidos y tan populares, y vaya, aquí en la región de Los Altos, tan rica en producción de lácteos que somos, pues bien pudiéramos prepararlo caseramente, si es que yo no lo quiero comprar, o habrá más de alguna persona que lo prepare de manera muy natural. ¿El yogur por qué es un gran beneficio? Uno, como es un derivado de la leche, es leche tal cual, se puede utilizar leche entera o se puede utilizar leche descremada. Este yogur, la única modificación que tiene es que se le adiciona algún cultivo de bacterias controlado y estas bacterias van a fermentar con fermentaciones controladas esta leche, este yogur. Entonces, ¿qué nos va a dar? Pues lo mismo que nos da la leche, nos va a dar unas buenas cantidades de proteínas y también nos va a dar grasa, dependiendo del tipo de leche que yo utilice. Si utilizo, perdón, leche descremada, pues voy a tener menos grasa. Si utilizo leche entera, la grasa va a tener una mayor cantidad. ¿Pero por qué decidí hablar de yogur? Bueno, aparte de que me va a dar proteínas, me va a dar grasa, me va a dar otras vitaminas, si lo complemento con una fruta, me va a dar más vitaminas aún y fibra, el yogur tiene bacterias que les mencionaba yo, o algunos cultivos lácticos, pero que tienen calidades benéficas para mi cuerpo. Estas se llaman bifidobacterias. Y estas bacterias, las funciones que tienen es colonizar mi intestino. Mi intestino grueso normalmente tiene bacterias, siempre tiene, pero a veces las poblaciones de las bacterias malas matan a las bacterias buenas. Entonces, yo necesito dar un aporte para que estas bacterias se regulen y o cuando yo consumo antibióticos o algunos medicamentos que acaban con mi flora intestinal, es necesario que yo las reponga. Y un alimento excelente sería el yogur o en algunos casos el famoso jocoque o esa leche búlgara que en algunas familias llegábamos a consumir o todavía se llegan a consumir. Más adelante, en la siguiente cápsula, les voy a hablar un poquito más de los beneficios del consumo de yogur y los productos fermentados y algunas recomendaciones porque no son para todas las personas. Nos vemos en la siguiente cápsula.